Yo considero que tendría que ser generar la confianza entre los periodistas y las personas, ya que los periodistas siempre deben de ser transparentes tanto en sus fuentes, en información, no maquillarla y eso a la vez va a generar que la gente o la población común tenga una fuente confiable y diga, ah bueno este periodista me puede aportar esto porque él es transparente e incluso su trabajo lo reconozco y es reconocido no sólo por mí sino también por los órganos internacionales y no sólo ese sentido sino que también genera que las personas crean más en las instituciones como en este caso pues empresas periodísticas o también aquellas editoriales de que tenga la certeza de que no están patrocinadas por alguna empresa, por algún partido político o que también pues es confiable y ya de que ellos arriesgan su vida para mostrarnos la transparencia y mostrarnos lo que verdaderamente es la realidad. Principalmente sería por las fuentes y también el contexto en el cual nos presentan la noticia falsa, en este caso sería ver si están a favor o en contra de algún movimiento social, si están apoyando a algún personaje, si están en contra de ese personaje. También la forma en la que está estructurada el sitio donde vemos esa información, si tiene muchos anuncios, también si tiene por ahí pues algo turbio, ya sea pues que no aparece quien la redactó, errores de ortografía o si quieren cosas muy básicas como quien esté justificado y también en sitios que pues pudieran parecer como que más un sitio de propaganda que un lugar de información, básicamente yo considero que sería eso.